Divina Comedia, canto número 6 Que frío que tengo Dante vuelve en sí, llegando al próximo círculo Donde él ve nuevos condenados, nuevos sufrimientos Este círculo es el que pertenece a los glotones Este es un lugar donde siempre hay lluvia Es una lluvia eterna, fría, densa También cae un granizo grueso y nieve Que al mezclarse con la tierra empieza a sacar un olor horrible ¡Qué bajón vivir en un lugar donde llueve siempre! Apenas empiezan a recorrer este nivel del infierno Vigilo y Dante se encuentran con un perro No es un perro normal, el famoso Can Cerbero Es un bicho horrible de tres cabezas, ojos rojos y barba grasienta Con uñas muy afiladas Que desgarra las almas de los condenados Y todo el tiempo está ladrándole a los condenados Les chumba, tanto les ladra, tanto les ladra Que esta gente hubiera preferido ser zorra Y al verlos a Dante y a Virgilio El perro empezó a ladrar y a mostrar los colmillos Virgilio para calmarlo agarró barro del suelo Y se lo tiró dentro de las gargantas ¡Toma perro de mierda! El maestro y el discípulo iban caminando en la oscuridad Entre la lluvia, pisando estas sombras sin cuerpo Que ya siguen en el fango Y de repente una se levantó y le preguntó a Dante ¿Qué hace Che? ¿Te acordás de mí? La verdad que no Yo soy de Florencia, de esa ciudad llena de envidia soy Me decían Chiaco y estoy condenado en este círculo por glotón Chiaco puede ser a la vez el diminutivo de Jacobo O también puede significar puerco en italiano Bueno queridos, la verdad es que me apena mucho que estés acá Pero decime una cosa, ya que sos de Firenze Te voy a hacer tres preguntitas ¿Qué va a hacer de nuestros conciudadanos divididos en bandos? ¿Hay alguien que sea justo en nuestra ciudad? ¿Por qué hay tanta discordia? Mirá Dante, te tiro una profecía, te la canto así nomás Después de muchas luchas Los blancos o salvajes van a terminar derrotando a los negros Pero al cabo de tres años se va a dar vuelta la tortilla Y los blancos van a descender y los negros van a ascender Por mucho que les pese a los pobres blancos salvajes Hay solo dos personas justas en la ciudad Pero no son escuchados Demasiada codicia, orgullo y envidia Adelante Una preguntita más te hago, Chaco, antes de que te vayas ¿A dónde están Farinata, Teguayo, Rusticuchi, Mosca Y todos los que usaron su ingenio para hacer el bien? ¿Dónde están querido? Uy, esos herejes están en otro círculo del infierno Ya te los vas a cruzar, no te preocupes Escúchame, ahora me voy Pero cuando vos vuelvas allá arriba No permitas que me olviden, eh Chau, me las pico Ese muchacho no se va a volver a levantar del barro Hasta que suenen las trompetas angelicales Quiero decir, hasta el día del juicio final Y maestro, le hago una pregunta Después de esa sentencia ¿Sus tormentos van a ser mayores, iguales o menores? No olvides la filosofía aristotélica, joven Padawan Cuanto más perfecto es algo Más siente el bien Y más siente el mal Y si bien estos malditos nunca alcanzarán la perfección Luego de la sentencia Serán aún más perfectos ¿Por qué no me lo dice en castellano mejor, maestro? ¿Qué van a sufrir más, querido? Gracias, capo Y siguieron caminando hasta el punto Donde se desciende al próximo círculo Y allí lo vieron a Pluto O Plutón El dios de las riquezas